Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grandefault Online. En esta oportunidad les voy a mostrar un easter egg totalmente genial que nunca había visto, no sé si algunos de ustedes ya lo habían visto, pero pues como sé que muchas personas de pronto no lo han visto, entonces igual hago este video y por eso se los quiero mostrar. Entonces se trata de una referencia que se hace a Apple, que es la empresa obviamente creadora del iPhone, del iPad y del iPod, que obviamente todos estos gadgets tecnológicos que han obviamente revolucionado el mundo. Entonces aquí en este juego podemos encontrar una referencia obviamente a esta gran empresa, esta multinacional y la verdad es que me parece muy curioso y bastante genial. Entonces para poder ver este easter egg lo único que tenemos que hacer es llegar aquí a este garaje o este parqueadero como ustedes le digan y simplemente es bastante fácil de encontrar. Entonces simplemente para los que no saben dónde queda, pues obviamente les voy a mostrar aquí la ubicación, aquí obviamente en el mapa y pues es bastante fácil de llegar. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es llegar aquí a este lugar, está digamos en la parte central del mapa, estamos cerca del club de striptease, también está cerca una tienda de ropa y un lavadero de autos. Obviamente para que ustedes se guíen y sea mucho más fácil de llegar, pero la verdad es que es bastante sencillo, no es nada complicado llegar a esta zona. Cuando llegamos acá nos damos cuenta que aquí está la referencia, digamos que el easter egg de Apple, que es obviamente una manzana totalmente igual a la del logo de Apple. Yo me imagino que todos ustedes deben saber cómo es el logo de Apple, sin embargo pues aquí estaré mostrando una imagen y pues como se pueden dar cuenta pues es una manzana totalmente igual con un mordisco al lado y también nos podemos dar cuenta que la hoja que está encima de la manzana pues está totalmente igual que la manzana de Apple. Entonces es esta referencia que es bastante genial, la verdad yo nunca la había visto y me parece bastante curioso que además de todo pues hagan referencia a esta manzana mordida obviamente en un local más o menos como de dentistas o algo así que hacen parecer obviamente como si fuera algo dental. Entonces es bastante genial, me pareció bastante importante mostrárselo a ustedes pues para todas las personas que de pronto no lo hayan visto. Entonces espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like, favoritos, comenten que tal les pareció este easter egg de Apple y obviamente no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que puedan ustedes mismos ir a ver este easter egg de Apple y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!